El domingo será el tradicional grito por el 214 aniversario del inicio del movimiento de independencia en el Zócalo de la Ciudad de México. También será el último grito del presidente Andrés Manuel Sobrador. Habrá un espectáculo musical con la participación de la banda MS y Fuegos Artificiales. Por esto habrá cierres viales desde la madrugada del domingo hasta lunes 16 de septiembre. Estarán cerradas 20 de noviembre, 16 de septiembre, 5 de febrero. Francisco y Madero, 5 de mayo, Monte de Piedad, Moneda Corregidora, Pino Suárez y República del Brasil. Y las alternativas son el Eje 1 Norte, José María Issa Saga, el Eje 1 Oriente, el Eje Central, Lázaro Cárdenas y Fray Servando Teresa de Mier. Las estaciones del metro para llegar a este evento en el Zócalo son Pino Suárez, Bellas Artes, Allende, San Juan de Letrán. Gracias por ver el video.